Boquitas Pintadas, Manuel Puyo Décimo Sexta Entrega Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril langada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Alfredo Le Pérez Aviso Funero Nélida Enriqueta Fernández de Maza, que en paz descanso, falleció el 15 de septiembre de 1968. Su esposo, Donato José Maza, sus hijos, su hija Alberto y Enrique Rubén, su hija política, Mónica Susana Schutz de Maza, su nieta María Mónica, su futura hija política, Alicia Caracciolo, su padre político, Luz Maza, ausente, sus hermanos políticos, Esteban Francisco Maza y Clara Maza Viviarte, ausente. Sobrinos y demás teudos, invitan a acompañar sus restos al cementerio de la Chacarita, hoy a las 16 horas. Nélida Enriqueta Fernández de Maza, que en paz descanso, falleció el 15 de septiembre de 1968. La razón social inmobiliaria, Maza y compañía, invita a acompañar sus restos al cementerio de la Chacarita, hoy a las 16 horas. El día jueves, 15 de septiembre de 1968, a las 17 horas, Nélida Enriqueta Fernández de Maza dejó de existir, después de sufrir las alternativas de una grave dolencia. Contaba 52 años de edad, hacía algunos meses que no dejaba su lecho, pero solamente en los últimos días había abitumbrado sus próximos días. El día anterior a su muerte recibió la extrema opción, después de lo cual pidió quedar a solas con su esposo. Salieron de la habitación su hijo mayor, el doctor en medicina Luz Alberto Maza, y su hija Política, la cual atendía a la enferma desde que los análisis revelaron un tumor canceroso en la columna vertebral. Hijo y nuera acompañaron al sacerdote y su monedillo hasta la puerta, y después se dirigieron a la cocina donde la nieta, de dos años, tomaba un vaso de leche con vanillas bajo la vigilancia de la mucama. Esta les ofreció café y le soltaron. Cuando Menop quedó a solas con su esposo, aliviada por la morfina, pero algo aletargada, le explicó con dificultad que en ocasión de comprar el departamento de propiedad horizontal que ocupaban desde hacía 12 años, al entrevistarse con el escribano para la firma de ciertos papeles, ella le había confiado secretamente un sonido. Este contenía indicaciones acerca de su última voluntad y algunas cartas de 30 años atrás. El documento establecía en primer término que se negaba a ser cremada, y después exigía que en el ataúd entre la mortaja y su pecho se colocara el fajo de cartas ya nombradas. Pero dicho pedido debía ser cambiado en lo que atenía a las cartas. Ahora su deseo era que en el ataúd le colocaran dentro de un puño otros objetos, un mechón de pelo de su única nieta, el pequeño reloj pulsera infantil que su segundo hijo había recibido como regalo de ella al tomar la primera comunión, y el anillo del compromiso de su esposo. Este le preguntó por qué le quitaba el anillo, ya que sería lo único que le quedaría de él. Mener respondió que deseaba llevarse algo de él, y no sabía por qué le pedía el anillo en particular. Pero se lo pedía, por favor. Además, quería que las cartas guardadas por el escribano fueran destruidas, y su esposo mismo debía hacerlo, pues ella temía que alguien joven e insolente un día las leyera y se burlase. Su marido prometió satisfacer todos los pedidos. Al poco rato entró en la habitación el segundo hijo, ingeniero civil Enrique Rubén Massa, con su prometida Alicia Parachiolo. De Né repitió ante ellos su pedido del reloj pulsera, por temor a que su marido lo olvidase. Después, fue perdiendo paulatinamente conciencia, y pidió que llamaran a su madre, muerta años atrás. No volvió a recuperar el conocimiento. El ya mencionado día 15 de septiembre de 1968, a las 17 horas, el nicho del cementerio de Coronel Vallejos, donde descansaban los restos de Juan Carlos el Chezare, presentaba sus dos floreros habituales sin flor. El cuidador había quitado recientemente dos ramos marchitos. Una nueva placa recordatoria se había agregado a las antiguas, rectangular, con un dibujo en relieve representando el sol naciente o poniente, a ras del mar y a un solo lado la siguiente inscripción. Juan Carlos Todobondad Hoy veinte años te conociste de nosotros Tu hermana que no te olvida Celina 18 del 4 de 1967 Los demás nichos del paredón estaban ocupados, y a uno de los lados se habían levantado dos paredones más. Entre otros, se leían los siguientes nombres. Antonio Sáenz, Juan José Malbrán, Leonor Salvívar de Chepare, Benito Jaime García, Laura Potsi de Baños, Celedonio Gorspiaga, etc. El ya mencionado día jueves 15 de septiembre de 1968 a las 17 horas, María Mabel Sáenz de Catalano se aprestaba a recibir en su casa al último alumno del día. Todas las tardes, después de ejercer como maestra del turno de mañana en un colegio privado del barrio de Caballito, daba a domicilio clases particulares para niños de los grados primarios. Sonó el timbre y su hija María Laura Catalano de García Fernández, de 24 años de edad, abrió la puerta. Entró una niña alumna, quien divisó en un rincón de la sala al nieto de su maestro, y pidió permiso para levantarlo en brazos. Mabel miró a su nieto Marcelo Juan, de dos años de edad, con las extremidades izquierdas dentro de aparatos ortopédicos, sonriendo en brazos de la alumna. Mabel, había sido atacado de parálisis infantil, y Mabel, a pesar de contar con la jubilación correspondiente a sus 30 años como maestra de escuela pública, trabajaba todas las horas posibles para ayudar a solventar los gastos médicos. Su nieto estaba en tratamiento con los mejores especialistas. El ya mencionado día jueves 15 de septiembre de 1968, a las 17 horas, los despojos de Francisco Catalano Páez, yacían en la fosa común del cementerio de Coronel Villegas. Solo quedaba de él su esqueleto, y se hallaba cubierto por otros cadáveres de diferentes grados de descomposición, el más reciente de los cuales conservaba aún el lienzo en que se los envolvía antes de arrojarlos al pozo por la boca a acceso. Esta se encontraba cubierta por una tapa de madera que los visitantes del cementerio, especialmente los mismos, solían quitar para observar el interior. El lienzo se quemaba poco a poco en contacto con la materia putrefacta, y al cabo de un tiempo quedaban en descubierto los huesos pelados. La fosa común se hallaba al fondo del cementerio, lindante con las más pobres esculturas de tierra. Un cartel de lata indicaba osalios, y diferentes clases de yuyos crecían a su alrededor. El cementerio, muy alejado del pueblo, estaba trazado en forma de rectángulo, y lo bordeaban a presas en todo su contorno. La higuera más próxima se encontraba en una chacra situada a poco más de un kilómetro, y dada la época del año, se encontraba cargada de brotes color y verde claros. El ya mencionado día 15 de septiembre de 1968, a las 17 horas, Antonia Josefa Ramírez, viuda de Lodiego, se trasladaba en Zulqui desde su chacra hasta el centro comercial de Coronel Vino, Lallegos. Distante 14 kilómetros, la acompañaba su hija Ana María Lodiego, de 21 años de grado. Se dirigían a las tiendas para continuar con las compras de la cuarta de la muchacha, próxima a casarse con un tambero vecino. Raba sentía mucha alegría de ir al pueblo, donde vivían sus cuatro hijastos, ya padres de 11 niños que la llamaban abuela. Pero su mayor satisfacción consistía en visitar a su hijo Pancho, instalado en un chalet de construcción reciente. Raba preguntó a Ana María si convendría más comprar las sábanas y toallas en Casa Palomero o en Albarato, Argentina. Su hija contestó que no compraría lo más económico, sino lo que más le gustase. En sábanas y toallas no quería ahorrar. Raba pensó en Nené, la empatidadora, a quien no veía desde hacía tanto tiempo, cuando la fue a despedir a la estación de tren en Buenos Aires. ¿Treinta años atrás? Pensó en que si Nené hubiese estado en Vallejos, la habría invitado para el casamiento sur. Después pensó en Panchito y en la bolsa de legumbres y el cajón de huevos que le llevaba de regalo. Panchito tenía una casa nueva y Ana María estaba por casarse. Pensó con satisfacción Raba. Esa noche cenarían en Casa de Panchito y no sería considerada una carga, porque llevaba buenos regalos. El sur que se sacudió debió un pozo del camino. Raba miró el cajón de huevos. Su hija le reprochó haber traído tanta cantidad. Raba pensó que Ana María tenía un día de la casa de Panchito. Toda había marchado bien desde la entrada del muchacho en ese taller mecánico. El dueño le había tomado aprecio y la hija del dueño se había enamorado de él. Claro que Panchito, considerado entre las chicas del pueblo como muy buen mozo por su físico atlético y sus grandes ojos negros, podría haber elegido como esposa a una muchacha más linda, pero la hija del dueño había resultado ser muy buena en la casa. No era linda y tenía ese defecto en la vista, pero ninguno de los tres hermosos niños había nacido visco como la madre. La casa de Panchito había sido construida por su suegro en los fondos del solar, donde se levantaba junto a la acera el taller mecánico. Como regalo de bodas, había sido escriturada a nombre de la pareja. De vuelta en su departamento, después de la entrevista con el escribano, Donato José Maza se sentía muy cansado. La casa estaba en oscuras. La doméstica se había retirado a las tres de la tarde, como de costumbre, y su hijo menor no volvería hasta más tarde. Pese a insistírselo tanto, su hijo mayor no había aceptado permanecer con su esposa e hija en la casa, como durante los últimos meses de la enfermedad de Nene. Este primer año era el más difícil de sobrellevar, pensó el señor Maza. Después su hijo soltero se casaría y traería a su esposa a vivir a su departamento, demasiado grande para dos hombres solos. Prendió la luz de un viejo velador con pantalla de tul y se sentó en un sofá de la sala. El juego de sofás tapizado en raso francés no estaba protegido por las fundas de tela lisa color marrón. Para evitar el deterioro, Nene quitaba las fundas solamente en ocasiones especiales. Su nuera las había quitado la noche del velorio y no había vuelto a colocarlas. El señor Maza tenía en la mano un sobre. Lo abrió. Adentro había dos grupos de cartas, uno atado con cinta celeste y otro atado con cinta rosa. Notó enseguida que el de cinta rosa tenía letra de Nene. Desató el de cinta celeste y desplegó una de las cartas, pero solo leyó unas pocas palabras. Pensó que Nene sin duda desaprobaría esa intromisión. Miró el raso de los sofás, parecía nuevo y eran casi imperceptibles las manchas de café y licores producidas la noche del velorio. La casa estaba en silencio. Pensó que Nene había dejado un vacío en la casa que nadie ya no había. Recordó dos meses que habían pasado separados a raíz de un incidente penoso muchos años atrás. Se arrepentía de haber superado todo orgullo para ir a buscarla a Córdoba, donde ella se había refugiado con los dos hijos. Frente al incinerador del piso, instalado a un lado del ascensor, colocó las cartas en el sobre y las arrojó por el tubo negro. Las cartas atadas con la cinta rosa cayeron al fuego y se quemaron sin desparramarse. En cambio, el otro grupo de cartas, sin la cinta celeste que lo uniera, se encrespaba al quemarse y se desparramaba en el horno incineratorio. Se soltaban las hojas y la llama que había de ennegrecerlas y destruirlas antes las iluminaba fugazmente. Ya mañana termina la semana. ¿Qué desconfiará de las rubias? ¿Qué les vas a consultar a la almohada? Unas lagrinitas de cocodrilo. ¿Al cine? ¿Quién te va a comprar los chocolatines? Nada de malas pasadas porque me voy a enterar. Te besa hasta que le digas basta con Carlos. Por ahí me voy a enfermar de veras, de mala sangre que me hagan. Cuando se desocupa una cama es porque alguien se murió. Te juro rubia que me voy a conformar con darte un beso. No digas a nadie, ni en tu casa, que vuelvo sin completar la cura. Yo hoy hago una promesa y es que me voy a portar bien de veras. Muñeca, se me termina el papel, porque ahora siento que te quiero tanto. Mira rubia, ya de charlar un poco con vos me siento mejor. ¿Cómo será cuando te vea? Te quiero como no he querido a nadie. También hay un hospital en Coquín. Ni bien tenga más noticias, te vuelvo a escribir. El agua del río es calentita. Vos también estás lejos. Pero cada vez que leo tu carta me vuelve la confianza.